hola qué tal buenas noches buenos días soy el profesor arán león en esta ocasión presentando lo que es la unidad y el área de ciencia y tecnología antes de ello vamos a presentar por ejemplo lo que está activo en donde está todos los vídeos del primero al cuarto grado de secundaria no claro también quinto grado también no por ende de ello como se llama nosotros también presentamos por ejemplo también lo que es digamos los vídeos descargados como ustedes lo están observando no como también digamos lo que es la planificación anual y lo que es la unidad o el expediente correspondiente también es la sesión es también el instrumento de evaluación también lo que es la actividad los ppt es como estamos observando no hay de ello por ejemplo nosotros tenemos por ejemplo acá de primer grado no y cómo está construido por ejemplo lo que es digamos la unidad la unidad en el que todo este contenido por ejemplo en esta unidad y vamos a trabajar vamos a trabajar con el universo no tenemos lo que es el propio reto producto y competencias sistemáticos y cada sesión que corresponde en esta ocasión de esta manera está construido lo que es nuestro nuestra unidad o nuestro nuestra actividad correspondiente no tenemos por ejemplo lo que es acá las sesiones por ejemplo acá tenemos la sesión de primer grado hemos trabajado con la que es con el universo no acá tenemos lo que es la sesión número 2 lo que corresponde y es el origen del universo como vemos acá tenemos lo que vamos a trabajar con la competencia dada en la capacidad del desempeño y su propósito como también su evidencia criterios y su instrumento de evaluación tiene tener lo que es la secuencia didáctica corresponde lo que es al saludo acuerdos de convivencia y su motivación lo más importante para poder nosotros motivar a nuestros estudiantes para ello dice que vamos a trabajar con un disimulador del universo y acá les he entregado lo que es digamos un enlace ustedes quieren trabajar con este enlace bien o por ende también acá tengo ya que tal vez acá en el drive por ejemplo les estoy enviando por ejemplo acá esta unidad seis van lo que es en primer grado no esto va a venir para todos y este es el digamos el aplicativo el software en donde nosotros vamos a descargar hacemos anti clic descargamos por ejemplo ahorita no y de esta manera descargar de todos modos a partir de ello me va a fijar y me va a indicar en dónde quiero por ejemplo lo que es que me que me elija no en donde quiero guardar porque yo estoy guardando lo que es en mi escritorio por ejemplo no entonces a partir de ello comienza a descargar no como yo ya lo tengo lo que es este software o aplicativo no como ustedes están observando acá en esta partita yo agarro y hago anti clic no y pongo lo que es extraer o sea extraer aquí no y de esa manera ya me está extraendo lo que es a través de un de una carpeta normal no para qué para que yo pueda con se llama ya trabajar y manipularlo a mi conveniencia no a partir de ello cuando ya termina y yo realizo lo que es una copia y voy a copiarlo por ejemplo voy a copiarlo y voy a ir lo que es en el discosé cuando yo me voy al discosé me voy a los programas bajo hasta el final y de esa manera con se llama acá no realizo pegar por ejemplo no y pongo lo que es continuar automáticamente comienza con se llama a guardarse no acá en este lugar les hago a los profesores porque yo quiero con se llama para que no se olviden que 64 que aplica lo que es para nuestra computadora hacemos anti clic y enviar que no y vamos a hacer lo que es un acceso directo a la escrita yo yo cuando realizo eso cierro de acá y ahí estaría miren ustedes ven ya que en esta ocasión ya le encontramos lo que es el software que nosotros vamos a utilizar como digamos en esta ocasión con motivación para nuestros estudiantes y esto lo va a encantar a los estudiantes directamente abrimos directamente sin hacer ni siquiera ejecución nada porque por esa razón es un software y automáticamente les va a salir así como este digamos como este en esta pantalla no automáticamente va a comenzar a cargar y a cargar nada más solamente esperar y tener paciencia para poder continuar y aplicar lo que es digamos en esta ocasión la secuencia de nuestra motivación de que indica lo que es la sesión correspondiente no a partir de ello aparece lo que es el sistema solar correspondiente no lo he elegido lo que es el sistema solar y automáticamente salve acá por ejemplo le he hecho lo que es digamos acá un zoom y automáticamente me está aplicando directamente y y empieza cuando se llama hacer cada vez más y también lo puedo alejar verdad si nosotros queremos lo que es el universo automáticamente yo me voy acá y cuando se llama aplico y veo en dónde está el universo por ejemplo por ejemplo acá está el sistema solar acá está lo que es digamos el sistema sin sol por ejemplo no acá por ejemplo tenemos un planeta por ejemplo no y automáticamente con llamas generales por ejemplo acá está lo que es el planeta que es saturno y urán con ustedes lo están observando lo puede alejar como también lo puedo con se llama o sea netamente yo lo puedo manipular totalmente a mi entojo esto no incluso se llama acá por ejemplo yo ver que es explosiones como ustedes lo están observando esto es algo extraordinario como es una disimulación de esa manera no para poder verificar y ver solamente eso sino también podemos observar acá en la colisión por ejemplo de una luna no con la tierra por ejemplo no en esta ocasión entonces de esta manera ustedes una bonita con se llama clásico y antes y lo más que yo les estoy enviando colegas y acá en primer grado están bien en vez y por favor todos los colegas que tal vez ya los vieron ya lo tienen tener en cuenta continuamos con la con la con la sesión por ejemplo acá tenemos tenemos también lo que es para poder despertar lo que es la curiosidad y las preguntas no por ejemplo más importante miren colegas que alguna vez se han preguntado que había antes del universo y formaron las estrellas que vemos en el cielo y para poder tener lo que es digamos algo más motivador pues acá desde las actividades de motivación aplica lo que es el bing bang no de la formación del universo miren y también lo que es con sus preguntas correspondientes y también su recojo de saberes previos miren colegas a partir de ello también tenemos lo que es el planteamiento de problema como ustedes están observando tenemos lo que es el planteamiento de hipótesis porque hipótesis porque estamos trabajando con el tema de la capacidad perdón con la competencia con se llama indaga no a partir de ellos ellos van a realizar por ejemplo lo que es hipótesis no para poder contener en cuenta no tenemos lo que es la elaboración del plan de acción que aplica lo que digamos como y de qué forma vamos a realizar el book y actividades vamos a realizarlo ello también vamos a recoger el análisis de resultados a través de que de tipos de cuestionarios no y de esa manera finalizamos con una reflexión y lo que es la meta y de esa manera está construido nuestra nuestra sesión verdad y también acá por ejemplo tenemos lo que es la actividad también miren colegas que esta actividad lo van a realizar nuestros estudiantes por ejemplo no de esa manera está construido nuestra actividad miren colegas como ustedes están observando no solamente eso sino por ejemplo de cuarto grado también estoy dando para que pueda dar como ejemplo por ejemplo no o como muestra por ejemplo acá tiene lo que es la reproducción celular también estamos trabajando con la competencia indaga verdad para ello lo que vamos a elaborar tenemos lo que vamos a mostrar lo que es imágenes y también lo que es el planteamiento del problema hipótesis acá está también lo que es el resultados tenemos lo que es acá digamos la contraste de con temas de hipótesis sobre lo que es la variaciones y también lo que es el gráfico correspondiente y de esa manera está aplicado también acá tienen lo que es su actividad correspondiente no donde también estamos trabajando todo en continuo no así de esa manera colegas se está trabajando por ejemplo que es de estas actividades o sesiones no para poder tener en cuenta colegas por ejemplo si ustedes requieren colegas no recordar que nosotros estamos entregando netamente por ejemplo lo que es la el psa que es la planificación anual la unidad sesión instrumento de evaluación actividades y power y también lo que es los vídeos correspondientes y se aplica lo que es su grado también en cuenta que esto que este material es exclusivo no no se está compartiendo a varios directamente de los que requieren nada más y por ende de ello está prohibido también la reventa así hasta luego coleguitas de lo que es 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 lo